En una primera parte el doctor Sergio Izaza nos presentó los contenidos y las disposiciones generales. Allí encontramos por ejemplo una noción muy interesante que es la del buen vivir como parte de la noción de la salud, que es pues habría que estudiar y desarrollar un poco más esa idea por ejemplo del buen vivir y además él nos presentó todo el tema de la participación y el tema de los sistemas de información y comunicación en salud. Por su parte el doctor Castellano nos presenta ya un análisis más, podríamos decir crítico de alguna forma, de la propuesta, digamos, podría ser con datos más concretos y con apreciaciones un poco a la realidad en la que nos encontramos. Yo los invitaría a los dos ponentes, al doctor Sergio y al doctor Hernán, a pasar acá a nuestra sala o nuestra mesa principal para que desde el auditorio y desde las personas que nos encontremos en el auditorio y quienes nos encontremos virtualmente, podamos hacer un diálogo muy fluido, digamos, sobre propuestas, sobre contenidos, sobre críticas que tengamos a estas propuestas. Yo le daría inicialmente la palabra a la doctora Constanza Ovalle que nos acompaña hoy en el auditorio. Adelante. Gracias, Mari, por tu buena moderación, por la participación. Quiero agradecer al doctor Constanza por tener esa generosidad, ¿no?, de ir contando cómo ha sido este proceso de la cumbre, que no es una cuestión que se hace coyunturalmente en este momento, sino que lleva ya muchos años recogiendo pues las condiciones reales de la salud en Colombia. Castellanos, por supuesto, que ha mostrado pues muy sinceramente lo que es la experiencia de una institución que pues se la vive todos los días para intentar sobrevivir en estos escenarios tan complicados. Yo lo único que quiero hacer es compartir algunas experiencias también que creo que pueden servir a esa propuesta que se plantea como una propuesta ciudadana y es el tema de los consejos nacionales. Yo hago parte del Consejo Nacional de Bioética y en este Consejo Nacional de Bioética que fue creado también por ley le faltó una cosita presupuesto. usted se podrá imaginar porque claro se pensó que una forma de subsanar el tema del presupuesto era asignarle una secretaría técnica me imagino que será en este caso al Ministerio de Salud en el caso nuestro a lo que hoy es el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación y pues esto ha generado cosas digamos que no nos ha permitido al Consejo mostrarnos en nuestras funciones con las cuales fuimos concebidos y no porque los funcionarios o los consejeros no recibamos algún beneficio económico porque lo hacemos a honore es porque tenemos unas funciones que se requiere un presupuesto más allá de esa infraestructura no es que hay que pensarse el Consejo con esa proyección que ustedes están imaginando esto solo como para para hacer énfasis en ese punto que espero pues que lo hayan tenido en cuenta bien primero gracias por la observación pero quiero decirles que todas y cada una de las instancias que se han planteado en el proyecto de ley se les ha buscado la asignación del presupuesto a todas porque a nosotros nosotros por ejemplo tenemos la responsabilidad como Federación Médica Colombiana de los tribunales nacional compartido con el ministerio y departamentales de ética médica y hay una partida del presupuesto nacional para eso sin embargo en los departamentos esto es manejado como plata de bolsillo con por el gobernador de según su discrecionalidad y hay una buena parte afortunadamente la gran mayoría lo cumplen pero otros simplemente no lo cumplen y entonces no funcionan los tribunales de ética y hay que sobrecargar al departamento de signos precisamente para evitar eso cada uno está presupuestado y quiero decirles que pues ya ayer en reunión que estuvimos mirando esta cosa la parte presupuestal el doctor Félix Martínez que va a hacer otra parte de la presentación nos mostraba cómo y de dónde sale el presupuesto quiero decirles que en esto han participado desde inclusive antes de haber sido nombrado 13 grandes economistas del país profesores universitarios y economistas activos asesores internacionales que son el doctor Luis Jorge Espitia el doctor Jorge perdón Jorge Espitia Luis Jorge Garay y el doctor se me olvida el nombre que fue nombrado el director del departamento nacional de planeación en reemplazo al doctor Ferrari es decir nosotros hemos tratado de hacer este cómo Jorge Iván sí Jorge Iván González entonces hemos tratado de hacer todo esto con la mayor pulcritud y con toda la el conocimiento de los de las personas en la revisión que se le ha hecho al proyecto de ley hemos contado con la el apoyo de tres ex magistrados uno de ellos presidentes de la corte constitucional para lograr pues que no haya para evitar problemas en ese sentido quería decir entonces esa parte y si me lo permiten porque no se me olvida después dos observaciones a comentarios del doctor castellano uno el sistema es público en su prestación y es de responsabilidad total y absoluta del estado pero su constitución está reconociendo el sector público que son las heces que dejarán de ser heces porque ya no van a ser empresas sino van a ser centros de atención médica pero además la base en la región para la creación y el diseño de las políticas y la estrategia de atención primaria en salud aquí está frente a mí mario paso gran amigo mío primer decano de ingeniería de aquí de esta universidad con quien trabajamos hace cuarenta y pico de años en un muy exitoso proyecto y el más grande en su momento de la fundación santa fe de bogotá que después trabajó con la comunidad con la unirse del bosque era la división de salud comunitaria en los barrios pobres del norte de la ciudad desarrollamos haciendo atención primaria y las comunidades construyeron acueductos construyeron escuelas construyeron alcantarillados además de que construyeron dispensarios donde los médicos dábamos voluntariamente nuestro tiempo y conocimiento durante todo ese tiempo desafortunadamente esa belleza del proyecto lo acabó la ley 100 y los hospitales por ejemplo dedicaron a toda la parte de a propósito de la autonomía que está contemplada con suficiencia lo que pasa es que no era la parte que yo tenía que presentar en el proyecto de ley la autonomía se basa está parada en un tripo de que es la autorregulación el profesionalismo y la ética y entonces como se habla de la autorregulación hemos tenido una discusión muy fuerte porque algunos colegas o unos miembros del equipo de trabajo que no son médicos simplemente reproducen lo que ha dado la ley 100 durante 30 años y querían meter otra vez auditores médicos yo les dije perdón la autorregulación no la hacemos entre pares y como la hacemos como lo hacíamos en los hospitales universitarios y en muchas otras instituciones privadas que dejaron de hacerse hace 30 años como los comités comités de infecciones de atención médica comités de tejidos como todo eso de mortalidad y las reuniones de mortalidad de decisiones y conducta esa es la mejor autorregulación que es por pares y que busca precisamente la corrección desde el conocimiento de la medicina no de la glosa de la cuenta que es lo que pasa con esta otra cuestión es la que permite el avance del conocimiento y el desarrollo de la ciencia y la atención entonces ese es el otro punto van dos puntos que quería anotar y el otro es que gracias por la la idea del del el el ministerio de educación pero eso se había planteado inicialmente y yo planteé una cosa precisamente sobre la base de una conferencia que estuve hace muchos años con el doctor el canadiense que fue ministro de salud allá exactamente y fue cuando yo dije yo reproduje lo que él dijo porque hay que meter la salud en todas las políticas entonces si ustedes se acuerdan los que han leído el proyecto de ley existe una de los una de las instancias que llama el comité o la comisión transectorial y en qué consiste esa comisión que se crea que todos los ministros del despacho se reúnen cuatro veces al año o seis veces al año para tratar la salud en sus políticas de cada cuestión entonces en educación se trata el concepto de salud en transporte se trata de salud en ambiente en agricultura en absolutamente todo de manera que esa parte gracias por la sugerencia pero está ampliada cierto entonces no contemplamos eso y por qué lo decidimos así porque si no se hace así no podemos dar cuenta dentro del sistema de salud de los determinantes sociales de salud que son 14 no solamente los que les presenté que eran tres que vinculaban a la participación comunitaria en la toma de decisiones entonces eso era lo que quería notar gracias no no perfecto yo yo creo que todo lo que sea por tener mejor condición de salud es siempre será válido para los que estamos en este cuento hace más de 30 años o menos como aquí tenemos unos estudiantes de la maestría y otros estudiantes perdóname Marika es que no no terminé porque creo que vale la pena discutir sobre lo que se presentó también en la conceptualización que me encanta esta propuesta de reforma porque hay un una cápita de conceptualización muy muy importante yo lo que diría es que como ustedes dos lo dijeron el tema no es de público y privado porque ellos son los que prestan servicios de algún modo el tema es que la salud es un bien común y ahí es donde hay un propósito que puede unificar estos dos prestadores siento que allí el acento está en lo público pero debería pensarse quizás en ampliar no digo que no esté pero quizás ampliar esta mirada de bien común y en cuanto en cuanto a la discusión de derechos y deberes yo también creo a mí me molesta lo voy a decir lo voy a individualizar porque es Constanza vaya la que le molesta cuando entra a una clínica donde me ponen en los ascensores derechos y deberes me molesta por lo siguiente y es que un derecho es un derecho y un deber es una obligación el tema es de derechos y responsabilidades cuando yo hablo de prevención yo digo es un deber del Estado preocuparse por la prevención de los ciudadanos es una responsabilidad quizás del individuo desde el punto de vista de su autonomía asumir por convicción el autocuidado y ahí conceptualmente estoy pensándome dos modelos de salud completamente distintos entonces es una invitación que yo hago porque creo que podría favorecer mucho a esa reforma que la seguiré leyendo con mucho cuidado así no la leí pero voy a empezar a detallar un poco más Jorge Garay tiene una propuesta la tesis del almendrón que a mí me ha marcado en mi formación y que hay una gran ausencia ahí la transparencia la transparencia es fundamental no lo dudo pero eso es un nivel mínimo un nivel máximo es la confianza si uno mira por qué hay ayer una de las consejeras del Consejo Nacional de Bioética tiene su gran cargo en el distrito del Transmilenio y ayer nos contaba los daños del Transmilenio pero es que los daños del Transmilenio es no se explican ellos por qué con tanta vehemencia el ciudadano daña el Transmilenio y yo la tesis del Almendrón me lleva a mí a pensar que tiene que ver con cuestiones de confianza entonces es como como esa retroalimentación que quería hacer no como pregunta discúlpeme por eso no y creo que en las siguientes sesiones podemos seguir ampliando muchas gracias perfecto quisieran comentar algo alrededor de esto definitivamente te cuento un cuento porque es deber y no responsabilidad porque es que rima más derecho con deber desde el punto de vista didáctico pero estoy de acuerdo contigo que cuando uno habla de deber habla de responsabilidades y lo que acabas de decir de Transmilenio es igualito la responsabilidad nuestra como ciudadanos colombianos es cuidar los bienes del país ustedes recuerdan hoy una influencer que ahora eso es que se volvió de moda hace 200 años lo llamaban es que socialite que dañó algo de Transmilenio y le pareció la gran cosa mostrarle a todo el mundo que había dañado las cosas de Transmilenio eso es algo que no se puede permitir el país que nosotros los ciudadanos podemos permitir que no cuidemos las cosas que son nuestras porque es que son nuestras porque el Estado las paga con lo que nosotros hacemos y lo mismo pasa como dijiste tú con ese bien común que es la salud es nuestra además porque es que todos la mayoría nacemos sanos 99% yo creo que más de eso nacemos sanos y podemos ir perdiendo salud o la podemos ir conservando yo sobre la autonomía de las personas ya hablé de la autonomía profesional sobre la autonomía de las personas yo pienso que no se puede hablar de eso sin hablar de el fuerte poderosísimo poderosísimo el grandísimo y casi que opresivo y alienante poder de la publicidad esa alienación publicitaria rompe y le roba y le mata la autonomía de las personas no es casual que habiéndose aprobado hace más de año y medio la ley de la comida chatarra todavía después de ese tiempo no se hayan puesto de frente a esos paquetes de comidas que hacen daño el tipo de atención que es un octógono de color negro con letras blancas en su exterior suficientemente grande diciendo toda la amenaza que puede ser esa comida mantener en la ignorancia a la gente en eso es mantenerla manipulable y muchas veces la gente cree que está tomando una decisión autónoma cuando todos sabemos que no es así existe toda la publicidad subliminal existe además la liminal que está machacando permanentemente y eso pasa con esta cuestión y lo mismo que pasó con las bebidas azucaradas aquí pues el lobby de la industria es supremamente grande y como decía el doctor Castellano como van a decir es que la gente los pobres se van a quedar sin comer si con esos precios que nos plantaba un amigo mío decía los niños se pueden alimentar y crecer bien tengo que quedárselos de mayor variedad con un bocadillo un huevo y un vaso de leche al día y ahí tiene usted todos los nutrientes que necesita para crecer bien y no alcanzan a valer lo que valen dos paquetes de papa y una gaseosa entonces esta cuestión yo creo que es muy importante no tomar a la ligera la cuestión de la autonomía y debe discutirse en un contexto mayor más profundo y más amplio pero es que el doctor Isaza trajo un tema que para mí también es supremamente importante que es el tema de la publicidad y si mal no estoy en alguna de las propuestas ustedes hablan de un 2% para la educación a los profesionales de salud lo cual me parece bastante bueno imagínense estamos hablando 70 billones 2% 70 billones una plata importante pero yo creo que también a futuro ojalá en el corto plazo pensar en una inversión para la educación a la ciudadanía porque definitivamente estas empresas a las que usted hacía referencia si yo también hacía referencia pues invierten muchísimo dinero en publicidad y le hacen creer a la gente que ellos son los buenos perdónenme la palabra mi hija que hoy es médica me acuerdo cuando tenía como 12 años dijo que quería ser publicista nosotros con mi esposa que mi esposa es enfermera dijimos uy carajo publicista entonces yo me acuerdo que yo le dije eso se los cuento como anécdota pues que tiene que ver con lo que decía el doctor Izaza yo le dije a mi esposa le dijo hola no vaya bien económicamente y cuando ella sea publicista la patrocinamos para que se invente el anti-hombre malboro la anti-chispa de la vida etcétera etcétera de alguna forma que tienen que ver con la política nos hacen tres preguntas acerca de las percepciones que existen sobre las posturas del nuevo gobierno frente a las reformas a la salud por ejemplo cuáles son las percepciones que tiene el sector salud sobre la política o las nuevas propuestas de la política del gobierno qué pasaría si se acaban con las EPS y por qué algunos médicos piensan que nos vamos a convertir en Cuba son preguntas que hace el público ¿no? así es de doctor Issa bueno los cubanos son distintos a nosotros se parecen en la costa en algunas partes pero aquí Colombia es una comunidad de por lo menos más de 25 naciones o nacionalidades de manera que eso pues la gente que dice eso lo dice muy a la ligera y sin saber sin conocimiento de causa tal vez como efecto publicitario anticambio les da miedo el cambio utilizan ese tipo de cosas son ese tipo de cosas no vale la pena tenerlos en cuenta bueno pero ¿cuál ha sido la percepción? miren yo les decía cuál fue la historia de la ley estatutaria y este proyecto de ley nosotros no somos equipo de trabajo de ningún partido político no lo hemos hecho le presentamos igual que hicimos con la ley estatutaria primero a los candidatos de todos los partidos los convocamos para entregarlos nuestro proyecto de ley primero en el el decalogo que era el borrador y luego ya la primera el del primer borrador antes de las elecciones parlamentarias de esos de todos los partidos convocados de todos los sectores perdón y grupos convocados nos aceptaron nos recibieron esta cuestión ocho grupos que se reunieron en la universidad nacional en un aviento abierto como este con mucha participación de muchísima gente y expresaron sus puntos de vista igualmente hicimos con los candidatos presidenciales a todos los invitamos y hubo unos candidatos que ni siquiera tomaron el trabajo de leer la cuestión otro candidato Fajardo digo no pues yo estoy con casi de acuerdo con casi todo pero la cuestión de las EPS no se pueden tocar y otro candidato que es Gustavo Petro digo pues venga yo me identifico con esto esto es el mío y bueno perfecto entonces entre otras la la política tanto de la federación como de las organizaciones gremiales de los médicos nosotros lanzamos la política la propuesta el que quiera subir se sube y el que no pues no se sube aquí se subió este y da la casualidad de que la gano entonces yo creo que muy probablemente este proyecto de ley va a ser si cuando esté acabado se lo presentaremos ya terminado y el gobierno verá si lo presenta con iniciativa propia o si no lo presentamos con iniciativa ciudadana para que vaya su dato en el congreso el año entrante eso con ese sentido ahora el otro aspecto la comunidad médica como lo ha recibido la gran mayoría de la comunidad médica lo ha recibido con mucho placer porque es romper la tragedia de la pandemia miren Colombia es el único país que se ha dado el lujo de en menos de dos años perder 427 médicos atendiendo a sus enfermos en la pandemia con falta de protección suficiente no digo que en todas las clínicas en la clínica donde yo trabajo al 100% lo cumplieron seguramente en Cobos también todos no son la mayoría unas en el país pero una buena parte no con la indolencia y saben que ninguno de los médicos fallecidos tenía menos de 10 años de experiencia y de conocimiento hombre un país que tiene la desfachatez de perder más de cuatro centenas cuatrocientos de su cuerpo médico eso hay que pensarlo y eso hay que pensar cómo está funcionando el sistema y en qué condiciones pero además la otra cosa las empresas que pasaron agachaitas que ganaron con eso las empresas administradoras de riesgos laborales que peloteaban y siguen peloteando después todavía a los médicos que han reclamado y que quedaron sin puesto yo por mi edad yo no pude volver a la clínica estoy a otro nivel pero muchos como yo entonces esa es la percepción los médicos especialistas falta trabajarlos mejor por ahí está circulando un video bastante editado muy sesgado que muestra verdades a medias y todos los que trabajamos en eso sabemos que las verdades a medias son mentiras y las generalizaciones inadecuadas también nada que eso sería no sé si he respondido ya yo creo que de todas formas hay una gran incertidumbre yo trabajo en institución privada de la cual el 50% es una empresa que tiene una EPS y por supuesto los directivos de esta EPS pues tienen preocupación e incertidumbre con lo que pueda pasar pero al final esperemos que lo que pase sea en uno u otro sentido sea por el bien del sistema ¿no? si me olvido lo de las EPS miren el sistema de salud no son solamente las EPS el sistema de salud es todo son las redes son los hospitales el 85% son privados y se van a mantener como tales simplemente va a haber una reglamentación para que funcione de cómo funcionan el que cumpla con eso funciona sea público privado o mixto el que no lo cumpla no queda en las redes ese es un punto y el otro punto es que yo vengo diciendo desde hace más buenos ocho años todo el poder va a pasar a las EPS y cuál es el problema si las EPS más poderosas tienen una integración vertical de más del 60% a ver lo que pasa es que ahí hay un problema clave fundamental y es que de entrada sin hacer nada el 10% de la UPC va para administración y el 10% de casi 70 billones de pesos al año son 7 billones o casi 7 billones que llegan ahí entonces esto es para que lo piensen perfecto muchas gracias bueno un segundo grupo de preguntas tiene que ver con algo pues que siempre está muy presente en el mundo médico y es la responsabilidad médica entonces cómo podemos de alguna forma poner en una balanza la responsabilidad médica frente a los conceptos como la autonomía como el desarrollo farmacéutico la autonomía del paciente como el desarrollo farmacéutico y como la condición más beneficiosa entre otros para evitar posibles responsabilidades demandas etcétera judiciales yo creo que eso se traduce sistema obligatorio de garantía de calidad habla de algunos niveles de auditoría y el primero es el autocontrol o que ahora digamos se refleja como la regulación y de una manera muy sencilla es hacer correctamente lo correcto les voy a contar un ejemplo de la vida real un ginecólogo que trabajaba conmigo en mi anterior empresa tuvo una complicación ah bueno ahí hay otra cosa la complicación recuerden que complicación es un resultado adverso a pesar del buen manejo si es una complicación que es lo más frecuente o sea la mayoría de pacientes inclusive ayer que estábamos hablando del hospital de la misericordia aquí con los estudiantes de segundo semestre que está hoy en tela de juicio por un error que cometió una persona o sea un hospital que ha hecho las cosas muy bien y que hoy lo pone en tela de juicio por un error no puede decir que es que el hospital se volvió malo por una complicación o sea la indicación fue la adecuada y desafortunadamente la ejecución no fue la adecuada entonces les cuento voy a contar rápidamente una historia que pasó del mundo real un ginecólogo hizo una histerectomía en una clínica privada de Bogotá y se le queda una pinza eso fue hace bastantes años ya es muy raro que pase porque las paradas de seguridad lo minimizan sale la señora empieza a tener la complicación se dan cuenta que pasa el evento y él pues la vuelve a operar a la señora había pasado un tiempo la señora hizo sepsis estuvo en cuidado intensivo bueno finalmente la señora salió bien él como él trabajaba conmigo él me llamó y me contó me dijo mire Hernán pasó esto y esto tal y usted que ha hecho no ahí estoy todos los días se le iba por la mañana por la tarde le hizo los lavados a la señora me dijo hizo lo que tenía que hacer sí se equivocó pero no lo hizo no dejó la pinza pues porque la quisiera dejar fue una situación de una complicación ríanse perdón después de que la señora salió a los 15 días yo recibí una carta de la familia de la paciente agradeciendo por la atención del médico entonces uno dice wow en otras circunstancias lo hubieran demandado ¿cierto? pero ¿qué fue lo que hizo él? correctamente lo correcto hubo una equivocación una complicación y él manejó adecuadamente la relación con la familia y con la paciente el resultado final no fue ninguna demanda entonces si uno hace correctamente lo correcto yo me acuerdo que cuando yo trabajé en la parte de asistencia en la primera institución donde estuve todos los meses nos reunían con un abogado para hablarnos de cosas de responsabilidad médico-legal pero no era ni para amenazarnos ni asustarnos el mensaje principal que siempre nos daba este doctor el doctor Alfonso Tamayo que era la autoridad en esa época él ya ahorita también está derretido pero era una autoridad él nos decía algo muy sencillo mire la defensa del profesional de salud está en sus manos diligencien adecuadamente la historia clínica interroguen adecuadamente al paciente cuando van a hacer un procedimiento hagan un consentimiento informado bien hecho y verifiquen que el paciente lo haya firmado si ustedes hacen bien siempre eso nunca van a tener problemas ah que los van a demandar pero por supuesto pero es que a uno no lo demandan porque uno haga las cosas mal a uno lo demandan porque lo quieren demandar entonces eso yo creo que es fundamental y sea con la norma que tenemos ahorita o sea con esta con esta nueva ley si nosotros como profesionales de salud hacemos correctamente lo correcto seguramente no vamos a tener dificultades y eso implica también el uso adecuado de los medicamentos el ejemplo que yo les colocaba que mi hija lo vivió un medicamento de 5 millones o un medicamento de 100 si yo me autorregulo pues formulo el de 5 y si tengo algún incentivo para formular el de 100 pues no debería formularlo y seguramente si ese incentivo ustedes ya en la historia hace un par de años de un médico muy un oncólogo muy reputado en Estados Unidos que cayó en la picota pública porque demostraron que el tipo en sus estudios recibía dinero a la industria farmacéutica de los Estados Unidos para dar conceptos favorables para esos medicamentos eso no puede pasar eso no va a pasar eso sí pasa exactamente y eso no tiene nada que ver con esta norma eso es el deber ser o sea el deber ser es que nosotros los profesionales de salud debemos tomar las decisiones de manera autónoma autorregulada e independiente si hay una cuestión que está planteada en el nuevo en el proyecto y es que la auditoría se va a hacer pero posto y se va a hacer sobre los costos que tenga la atención médica es una manera en donde aparte de una auditoría después del proceso de atención se hace el control sobre qué médicos o qué instancias incurren en gastos innecesarios como la del ejemplo que está diciendo el doctor castellano pero desde antes y durante todo el proceso es el conocimiento la autorregulación el comportamiento ético sí y pero una cosa muy importante que fue lo que hizo el paciente el colega el doctor nuestro colega el ginecólogo ser empático con el paciente es decir es que la medicina y eso era un debate de hace años con Emilio Quevedo y los estudiantes de antropología médica la medicina en sí misma no es una ciencia es una práctica social que se soporta en las ciencias y que sobre la base de las ciencias las diferentes existen diferentes disciplinas entonces todos todo es medicina todo es la medicina entonces las enfermeras los médicos las bacteriólogas los terapeutas etcétera trabajamos en la medicina y cada uno tiene un área específica el médico o la médica los profesionales médicos son digamos los líderes que trabajan de manera articulada y simbiótica y retroalimentada con los demás equipos y con los demás miembros del equipo entonces estos dos elementos el antes y el después son los que permitiría el control y además acuérdense esa auditoría sobre los costos es la que nos va a decir oye o a recordar primeramente los recursos no son infinitos perfecto muchísimas gracias quiero en la misma línea lo que decía el doctor Isaza yo tuve una experiencia con con reemplazos articulares en la línea lo que decía el doctor hace mucho tiempo cuando estaba en aseguramiento todos los reemplazos costaban en esa época 20 millones de pesos mucho más costado y desde un médico costaba 30 cuando empezamos a mirar él utilizaba un material mucho más costoso cuando hablamos con él y le dijimos que pues procurara utilizar un material que se vea estandarizado de muy buena calidad él pues se negó entonces en ese momento la organización pues tomó la decisión de prescindir de él porque había una motivación que no era adecuada lo coloco ese ejemplo es porque definitivamente la metodología de los costos y del resultado en función del costo sí ayuda muchísimo a ver cuáles son esos profesionales que no tienen unos comportamientos tan adecuados perfecto bueno el tercer grupo de preguntas tiene que ver un poco con aclarar algunos conceptos que se manejaron hoy el primero es el concepto de aseguramiento en salud como sería el segundo por ejemplo cómo podría ser la prevención de patologías psiquiátricas y el tercero que tiene que ver con la atención primaria en salud si esta incluye por ejemplo servicios sociales básicos como abastecimiento de agua saneamiento etcétera bueno qué buena pregunta además un poco compleja no no es no es tanto compleja un poco extensa pero vean vean cómo se articula con y cómo todos los elementos se articulan los conceptos el concepto primero que preguntaste que preguntan es en salud ah bueno aseguramiento en salud el concepto de aseguramiento desaparece desaparece como tal nadie tiene que afiliarse era el decreto afiliación era el decreto la palabra que se me ha olvidado el que nace en colombia o el que está en el territorio colombiano por el solo hecho de hacerlo y de hacerlo tiene el derecho a la atención integral a la salud y para ampliar el concepto que dice el doctor que enseñó la atención la prestación de los servicios de salud y la atención médica hace parte del derecho a la salud no es todo el derecho a la salud como el aclarado es parte de eso la parte más importante es la parte preventiva pero también la parte de la aceptación entonces ese al existir el planteamiento ese planteamiento que es además lo que ordena la ley estatutaria no se requiere en el modelo de aseguramiento en el sistema de aseguramiento esto implica pues obviamente que se tienen que evaluar los riesgos y por eso precisamente la territorialización la regionalización si ustedes se fijan la definición que hicimos de territorios saludables son áreas geográficas que comparten cuestiones epidemiológicas sociales económicas y culturales y entonces esto permite saber cómo actuar de manera preventiva el otro elemento por ejemplo en enfermedades como la enfermedad de suérfano cómo se trata esto hay toda una medida hay actividades internacionalmente conocidas y tal vez Israel y las comunidades judías internacionales sobre todo en Estados Unidos y en el país unismo de Israel tienen la mejor experiencia de prevención de enfermedades de transmisión genética que son las huérfanas cierto entonces el goché o pompe que son rarísimas pero que por ejemplo en Colombia hay más de seis mil pacientes de goché seis mil seis mil pero cada uno le vale al sistema más de 500 millones de pesos al año entonces qué es lo que hay que hacer estas son enfermedades prevenibles claro que sí se hace un mapeo de dónde está concentrada la mayor cantidad de población se ve qué prácticas endogámicas hay o no entonces se hacen estudios y aquí participan la parte educativa las universidades son claves para esto para hacer programas de prevención de transmisión genética de estas enfermedades mediante pruebas de riesgo a nivel de estudios enzimáticos y recomendación a la población de que o no se case si a las parejas así hacen en Israel en la comunidad de Nueva York y en Miami de los judíos o si deciden casarse pues entonces el riesgo el control de la natalidad o prever el riesgo o conocer de antemano la parte de la afectación del feto ahí se entra en otro problema que es de tipo ético moral etcétera pero que Colombia lo tiene resuelto desde el punto de vista de la juridicidad con las sentencias de la Corte Constitucional sobre aborto sobre eutanasia y sobre suicidio asistido además que esa parte estaría ahí resuelta ese sería el otro punto salud mental sí prevención de enfermedad mental como decíamos antes la enfermedad mental está directamente relacionada con el factor genético pero también con el factor cultural y del entorno y se relaciona en mucho con la exclusión social y con la discriminación a distintos niveles esto es un problema que digamos trasciende a las digamos un sistema de salud y el sistema de salud lo que hace es que tiene que buscar el incremento de participación y tratar de llegar a esos 18 psiquiatras por cada por cada 10 mil habitantes y no cero y pico por cada 10 mil como tenemos acá entonces aquí otra vez la universidad juega de una manera importante tenemos que el sistema lo prevé y lo plantea todo lo que esto es un problema de mercado básicamente las especialidades de alto costo reumatología oncología cardiología intervencionista etcétera tienen amarrado el mercado son las que deciden entre sociedades las sociedades de cada especialidad y las universidades cuántos cupos se abren sobre eso se reglamentará de acuerdo con las necesidades que tenga el país y las regiones imagínense que en Colombia no hay más de ciento ciento y un poquitico de reumatólogos y las enfermedades reumáticas son así entonces el problema de la atención de la gente eso es una forma de prevenir de esa manera en poco pues un poco de lo que decía el doctor Izaza a nivel mundial y también es aquí en Colombia la la mayor enfermedad mental que es la depresión mayor y la depresión mayor la más frecuente es la llamada exógena o sea la que está asociada a factores externos y por supuesto si mejora las condiciones de vida de la gente va a disminuir la depresión o sea digamos el mejorar el país nos ayudaría a mejorar la enfermedad mental más prevalente que es la depresión no es la esquizofrenia que es la que uno piensa loquito no pesa muy poquito entonces realmente si tener mejores condiciones de vida nos ayudaría a prevenir la enfermedad mental inclusive sin necesidad de psiquiatras y solamente una aclaración el aseguramiento no desaparecería si finalmente terminara las EPS habría un solo gran asegurador que es el Estado ¿cierto? entonces tendríamos 50 millones de habitantes de Colombia porque no todos somos colombianos 50 millones de habitantes en Colombia con un aseguramiento de 70 billones que distribuido entre todo daría un valor de UPC o sea de unidad por persona de un millón alguito pero el gran asegurador sería porque precisamente el modelo de aseguramiento y creo que uno de los retos si llegara a pasar esta norma es que ese gran asegurador no se gaste más del 10% de lo que nos estamos gastando hoy porque si sale perdóneme que lo diga pero si sale por el remedio de la enfermedad y el modelo lleva a que de esos 70 billones ya no nos gastemos en lo público el 10 sino el 12 o el 15 pues la decisión no fue la correcta ¿no? Le aclaro la diferencia como el ese asegurador no tiene ánimo de lucro entonces pues no hay necesidad de pedir por prestar ese servicio el 10% como si lo tienen las EPS privadas el problema si es la corrupción y si lo repito si desde ya no se empieza la instauración así sea mediante modelos pilotos lo que sea del sistema de información que sea capaz de hacerle seguimiento a cada acción desde el primer momento desde el más básico hasta el más alto para no poder para tener la cadena de intermediación y de responsabilidades perfecta no vamos a hacer nada y yo creo que el ministerio debe estar trabajando en eso pues para lograr si no estamos haciendo retórica perfecto bien y tenemos un último grupo de preguntas sobre los sistemas de información ¿no? en este punto digamos habrían dos por una parte ¿cómo hacer una reforma de estos sistemas en un país donde pues algunos territorios no tienen ni siquiera energía eléctrica por ejemplo y por otra parte ¿qué va a pasar con los sistemas de información que se han desarrollado ya como por ejemplo para historias clínicas desde el sector privado desde otros sectores? Bueno miren yo el tema yo no creo con todo respeto en la llamada interoperabilidad de la historia clínica y mucho menos en una historia clínica universal ni aquí Canadá que es un país súper desarrollado con nosotros lleva un montón de años tratando de implementar una historia clínica única y no lo ha logrado y no lo ha logrado no porque no quieran porque claro si ustedes le preguntan a un ingeniero de sistemas o le preguntan a Elon Musk o le preguntan a Jeff Bezos la tecnología existe o sea no es que no exista la tecnología el problema se centra en un tema fundamental que es la confidencialidad de la historia clínica y el riesgo que pueda haber para perder esa confidencialidad y eso le pasa a Canadá y nos pasa a nosotros por eso yo desde hace unos años me he imaginado que para tener un sistema de información más efectivo deberíamos tener como una especie de tarjeta sin eco yo soy muy aficionado mi familia y yo somos muy aficionados al cine y nosotros tenemos una tarjeta sin eco entonces uno la tarjeta sin eco que lleva con eso compra uno carga le carga la plata y con eso uno va a los diferentes teatros y compra lo que uno necesite las boletas y demás entonces yo creería yo creo que es más fácil que todos tengamos todos los colombianos los que estemos o los residentes en Colombia entonces el que llegue tengan como una tarjeta con un chip exactamente donde está la información de su historia clínica como y que la cuide como cuidamos la tarjeta de crédito o como cuidamos la tarjeta de débito eso sería más fácil porque así se minimizaría el riesgo de que si la persona está en el pueblo más pequeño del mundo pues allá de pronto no llega el internet pero lo que sí puede haber es un decodificador que es ahí local ahí no necesitamos tener el super satélite de los mods que dicen que va a llegar a Colombia dentro de poco sino simplemente un decodificador se mete la tarjeta se lee y ahí aparece Hernán Castellano Ramírez 56 años no patologías crónicas casado lo esencial de pronto que sepan que me hicieron un apéndice hace 20 y tantos años o que me hicieron cirugía de la vesícula hace 11 eso es lo esencial porque es que a veces también nos obsesionamos y queremos que todo esté en el tema si yo tengo la información básica que es la que sirve para tomar decisiones y me muevo con ella se elimina ese se elimina ese problema y ya no es la interoperabilidad de la historia clínica sino la operabilidad de la información individual del paciente y seguramente es mucho más fácil de ejecutar que pretender un sistema miren lo que pasó con la corona con muy buena intención la corona entonces que empezó la gente a decir que me van a rastrear que van a ver que mis señoras que yo estuve con otras señoras no sé dónde o sea la gente empezó a pensar una cantidad de vainas absurdas mi hermano eso no era para pescarle a usted la infidelidad eso era para que supieran si cerca usted había alguien con un virus con el virus en cama en Corea no fue así en Corea que pasó en Corea hicieron algo similar rastreaban a la gente y allá no era es que yo no señor aquí toca que lo tenga y usted es responsabilidad dicen que en Rusia fueron orden número uno todo el mundo cerrado orden número dos se ejecuta y ya pero acá a veces se nos va la mano en la concertación y queremos que haya consenso en cosas que no va a haber consenso el cuidado de la salud debe tener consenso pero las decisiones deberían tomarse en beneficio entonces desde el punto de sistema de información yo hace muchos años lo llevo es tengamos nuestra tarjeta salud salud colombia o alguna cosa así y yo creo que eso puede ser mucho más fácil de implementar estamos completamente de acuerdo y eso pues implica una una historia única nacional que está no está interconectada sino que hace parte del sistema único de información y existe también ya hablando hace poco con unos ingenieros que trabajan en nos están asesorando y apoyando toda la acción a la federación en esa parte del diseño del modelo de historia clínica que vamos a proponer nos decía que no solamente la tarjeta una app que cualquier persona baja y entonces es más difícil que pierda un celular que bueno se lo roban también si no lo cuidan pero bueno es la misma cuestión distinta es como ahorita ya no necesitamos las tarjetas débito porque están equi si es exactamente y nos dicen cada dato una sola letra que se meta en el sistema queda automáticamente en la red con una garganta con una ventaja para la privacidad cada dato que entra está encriptado y al estar encriptado no puede ser seguido si yo como médico cometo un error al digitar algo o el farmacéutico al entregar el farmacéutico al entregar un remedio no puede cambiar ya el dato entonces tiene que hacer una nota adicional aclaratoria como hacemos en las historias clínicas en los hospitales me equivoqué nota aclaratoria uno no puede borrar después de que mandó la cuestión de manera que eso es hoy factible y la inteligencia artificial y todas las metodologías de analítica se encargan de organizar por sectores todo lo que es la información para convertirla en una fuente de apoyo para tomar decisiones ahora la otra cuestión decía yo que el acceso está limitado es decir cada persona tiene un código uno es el código que tiene el paciente no le permite sino otro el que tiene el médico que es el que tiene el acceso a toda la información de la historia clínica otro el que tiene la enfermera no tiene acceso a toda la información otro el que tiene la bacterióloga etcétera el administrador etcétera es factible ahora dentro de la pregunta está y donde no hay satélite perdón donde no hay internet este modelo no depende de internet este modelo depende de las comunicaciones satelitales directamente del sistema y seguramente ya para lo único que depende de internet es para hacer las consultas para que yo como cualquier ciudadano quiera saber algo sobre mí y entonces entro ahí si vía internet pero para la entrega de resultados por ejemplo el seguimiento y eso ya se hace actualmente hay un laboratorio farmacéutico Sanofi que maneja medicamentos de alto costo y tiene unos pacientes más allá de Leticia y otros en el Caquetá ellos envían a la persona que con su celular está siendo rastreado por vía satélite y cuando entrega el medicamento el personaje que lo recibe tiene que firmar en la tablet ni celular y allá cambia quedó constatado que entregó es decir el rastreo de el cumplimiento de cada acto médico es hasta el último y esto es factible ah perdón y como dice el doctor Castellanos la interoperabilidad no permite la claridad y la transparencia porque cada operador manda los datos que se le da la gana y se queda con los que no quiere entregar perfecto muchísimas gracias no sé si hay alguna otra pregunta del público que quieran hacer verbalmente hola muy buenos días Daniel Domínguez no yo solo quería hacer un comentario y una pregunta para el doctor Isaza y es yo creo que en cualquier proyecto es fundamental tener claridad del problema cierto por supuesto la metodología y tener unas metas en ese orden de ideas ustedes con este nuevo proyecto suponiendo que se llegara a dar y se aprobara el siguiente año cuál es como el tiempo estimado para empezar a obtener resultados y si hay una línea de base como bien definida y clara hoy cuál es el panorama de esa problemática qué es lo que se debe mejorar y en qué tiempo se van a lograr esos resultados en el proyecto de ley la última el último capítulo se llama transición y el modelo de transición establece que según la la complejidad va de meses hasta dos años la idea es que en dos años el modelo si es aceptado tal cual debe estar ya implantado nosotros no podemos hacer una no tenemos la varita mágica para decir acá a veces ya va hay que dentro de esa transición redistribuir a las personas que trabajan en las EPS estructurar el funcionamiento de los territorios saludables la integralidad de las redes etcétera pero hay una cosa y es que la parte más importante que es la infraestructura física está toda lo que hay que hacer es la operabilidad operativizar y eso toma no menos de dos años acaba de salir el plan decenal de salud pública dos mil veintidós dos mil treinta y uno ahí tiene unas líneas de base que seguramente pueden ser útiles para esto pero una crítica digamos al plan decenal de salud pública se pusieron metas del cien por ciento pues por ejemplo esperan que en diez años no haya ni un niño desnutrido en Colombia eso es imposible cien por ciento de eliminación de la institución infantil eso no es posible en Estados Unidos hay niños desnutridos en el país de los mejores países de bienestar de Europa hay niños desnutridos entonces pretender que nosotros no tengamos ningún niño desnutrido también hay que tener mucho cuidado con que esas metas sean realistas seguramente una meta tiene que ver con el gasto de administración lo que hablaba yo hace un rato el gasto de administración de ese nuevo sistema respecto a lo que tenemos actualmente para que no salga como dicen coloquialmente más caro el collar que el perro perfecto muchísimas gracias bueno si no hay más preguntas pues yo creo que podríamos cerrar la jornada de hoy con una reflexión final no sé si les parece creo que muchos tenemos claro que es importante cambiar el sistema porque hay ciertas limitaciones del sistema vigente y ciertos problemas que tiene ese sistema ¿cuál consideran ustedes que es el núcleo central o que debe ser el núcleo central de ese cambio de sistema? bueno lo que pensamos es que el núcleo central es el desarrollo y la implementación de la ley estatutaria ese es el núcleo central y entonces ¿qué es? precisamente la reconceptualización de lo que es la salud y que los objetivos del sistema es que sean de rentabilidad social y de salud para todos y no simplemente que se existe fundamente en la rentabilidad del mercado yo creo que ya lo dije porque me demoré más en ese capítulo cuando hice la presentación el fortalecimiento real de la atención primaria en salud ¿por qué? porque el fortalecimiento real de la atención primaria en salud va a permitir por un lado desmedicalizar la atención yo soy médico pero a veces queremos ponerle médico a todo mire nosotros los médicos no somos buenos para promover salud nosotros los médicos no somos buenos para prevenir las enfermedades otras profesiones de salud enfermería psicología nutrición terapias hacen mejor las cosas inclusive los antropólogos porque es que el tema el tema antropológico tiene que ver como la gente en nuestra maestría hay un módulo de antropología y alguien dice ¿por qué antropología en administrar salud? pues porque para tomar decisiones sobre salud hay que conocer el ser humano sobre el cual estamos tomando tomando decisiones yo creo que que el foco es atención primaria en salud y si se lograra que los recursos que hoy utilizamos en salud con las indexaciones que apliquen nos gastamos hasta el 45% la sacamos del estadio la sacamos del estadio porque yo creo que no nos estamos gastando más del 15% si gastamos 30 puntos más y tenemos esos resultados medibles mejor dicho Colombia pasa a ser un país del primer mundo porque es que para ser país del primer mundo no es tener edificios y eso es tener realmente una condición de salud y eso por añadidura pues va a mejorar la salud mental por añadidura va a disminuir el conflicto o sea hay una cantidad de cosas que con un buen estado de salud va en el buen sentido de la palabra a arrasar con lo malo y a posicionar cosas que hoy no son tan son tan buenas perfecto muchísimas gracias una pregunta más gracias doctores hay medicamentos de alto costo que todavía no tienen código INVIMA y que son importados por laboratorios que incluso tercerizan la importación porque no es el mismo laboratorio que lo trae que lo ha desarrollado quien trae el medicamento sino a través de otro laboratorio y creo yo que esto sube además de que son medicamentos bastante costosos sube más el costo eso podría digamos podría haber un cambio en relación a la compra que sea el ministerio el que compre y no los laboratorios que importen incluso quien desarrolla porque nosotros ahorita estamos pensando por un lado no han salido digamos el código INVIMA pero por otro lado ese deambular de un laboratorio a otro y subir los costos de la tercerización pues nos parece grave gracias bueno yo si le contesto de eso el estado ese tiene el monopolio del control de eso y entonces hubo hace poco un debate jurídico entre un laboratorio un importador de esos y el estado entonces el estado el estudio dice usted no tiene derecho a imponerme a mí los precios porque yo soy monopolio de usted entonces le dijeron es que el estado es el que tiene el monopolio del control por su responsabilidad en la salud además que eso está planteado de esa forma los monopolios se someten a la ley antimonopolios cierto y todo va en función de los requerimientos del sistema y una aclaración una cosa son los precios y otra cosa es realmente el costo entonces los costos que están pagando por los biotecnológicos que es lo que usted está diciendo tiene que ver con haber sido los primeros en desarrollarlos que ya los biotecnológicos ya llevan casi 20 años llevan 20 años cierto pero entonces ahí está la parte de las patentes el tiempo de patentes que ya en varios cayó entonces esa parte está digamos avanzada y la otra cosa es la parte de la intermediación con el ánimo de lucro de intermediación es un puro proceso comercial y ahí es donde entra a jugar la ley antimonopolio eso es una de las cosas que ahora hizo mucho tiempo hace muchos años cuando yo trabajaba en la EPS hace más de 20 años yo asistía a SEMI como delegado de esa EPS y desde esa época se estaba hablando y eso que en esa época había muchos menos pacientes de goche que definitivamente ese tipo de patologías de muy baja frecuencia y de muy alto costo y la realidad es que eso no va a cambiar dramáticamente yo les contaba hace un rato una prótesis de cadera hace 20 años costaba 10 millones de pesos la prótesis en precios de hace 20 años y cuesta 4 millones eso cambia por muchas otras pero esos medicamentos no van a reducir mucho de precio eso siempre debo controlarlos el Estado un ejemplo reciente tenemos con la compra de las vacunas COVID si no se hubiera negociado desde el país muchas veces ahora que no estaríamos vacunados al tomar la decisión de vacunar del país y a pesar de que ustedes se acuerdan toda esa mala información que hubo que era que los negociadores no hablaban inglés y una cantidad de cosas que empezaron a desinformar la realidad fue que hoy tenemos una cobertura de vacunación muy buena en Colombia gracias a que a que se negoció desde el país se hubiera negociado desde los intermediarios o desde los intereses particulares estaríamos todavía mirando y la vacuna hubiera costado muchísimo más la pregunta gracias Juan Pablo Poveda es mi nombre yo quisiera saber cómo se puede lograr mayor interés por parte de la comunidad médica y en salud en general por participar en este tipo de temas de la reglamentación yo venía un poquito angustiado de la ley estatutaria de pensar que me había perdido pero tenía otras cosas que hacer y no pude llegar antes y me encuentro como un poco frustrado de ver la baja asistencia cómo hacer para que el gremio de salud que es muy grande se interese más en este proceso de reglamentación de la ley que han pensado ustedes y una pregunta última pregunta que nos envían por escrito que también puede conectar con esta cuáles son los beneficios para el talento humano de salud en este nuevo proyecto lo mejor con eso se incentiva la participación están perfectamente articuladas primero pues denle una jornada de trabajo humana motivante incentivante que le reconozca el valor de su trabajo de su conocimiento y del riesgo de exposición a las enfermedades etcétera eso por un lado y por otro lado incluya dentro de los costos de funcionamiento de las instituciones de atención en salud hospitalarias o de consulta externa ambulatoria o lo que sea la educación médica continua eso está contemplado en la ley la educación médica continua y la actualización obligatoria del sistema sobre todo su personalidad no solamente médicos médicos enfermeras bacteriólogos todo absolutamente todo el personal y verá como la gente primero al desalienarse de 12 o 14 o 16 horas diarias de trabajo para mantener un nivel de vida pues entonces y por otro lado recibiendo la oportunidad de ilustrarse en ese sentido pues vamos a tener de pronto cupos llenos y con la gente afuera o con circuitos de radio y televisión en estos ayuntos pero así como estamos funcionando no se puede muy parecido muy parecido a lo que a lo que hablábamos hace un rato de lo que logra coca cola y logra fritolay es lo mismo que logra la industria farmacéutica cuando hace un evento en cartagena allá hay mil y los invitan a liberar tortugas y los invitan a la fiesta temática y todo ese tipo de cosas yo creo que tenemos que aprender a que parte de eso de verdad o sea yo creo que el sistema nos debe permitir que los profesionales de salud los contratemos decentemente como les digo yo en las dos instituciones que he trabajado últimamente me han contratado las dos veces decentemente y hemos contratado a la gente decentemente pero a veces también el mismo profesional va en contra de eso si mire usted le dice a un hemodinamista ejemplo a la vida real reciente lo voy a contratar por 30 millones de pesos al mes con prestaciones de ley con todo y al tipo no le parece porque él quiere estar saltando de aquí al otro lado y del otro lado al aquí en Australia hicieron eso no sé si ustedes escucharon hace unos años Australia tenía el mismo problema siendo un país mucho más desarrollado que nosotros y empezó a recopilar cuánto se ganaba un hemodinamista yendo a tres lados voy a poner el ejemplo del hemodinamista que lo tengo fresquito entonces el hemodinamista se ganaba 20 mil dólares australianos al mes entonces le dice listo véngase para acá tiene un completo exclusivo ah eso sí si llegamos a saber que usted está chanfiando en otro lado pierde el contrato y yo también creo que los profesionales de salud tienen que ser conscientes de eso porque entonces la mentalidad es imagínense dígame si en Colombia una persona que se gane 30 millones de pesos está mal paga está muy bien paga pero entonces se echa el cuento de que si trabaja en otro ladito y hace turnitos en el otro lado entonces se puede echar otros 5 milloncitos y entonces ahí se perdió todo el modelo que se quiere yo lo que siento y en el modelo lo que están buscando es que realmente los profesionales se contraten de manera mira la brecha entre los profesionales no especializados y los especializados en Colombia es brutalmente grande brutalmente grande que un profesional no especializado tenga ingresos medios de 6-7 millones y que uno de segunda especialidad tenga ingresos de 100 millones eso no tiene ninguna lógica no tiene ninguna lógica eso es algo que tiene que regularse no quiere decir que el de arriba se vaya a ganar los mismos 8 pero es que la brecha es demasiado grande y para que puedan asistir los profesionales acá pues eso tiene que ver con la forma en que los contratamos en las empresas donde yo he trabajado pues estoy acá estoy en horario laboral pues yo soy de mano y confianza y estoy aquí acompañándolos pero son empresas que dicen pues usted se tiene que educar los estudiantes de la maestría que están en la nuestra que vienen pues a sus empresas les da el tiempo ahorita acabo de aceptarle aplazamiento de cupo a una persona porque la empresa le dijo uy no como se va a usted ir a estudiar 3 días al mes imagínese cuando la que se va a beneficiar es la empresa ese tipo de cosas yo creo que tienen que cambiar doctor Tobar a Ponte perdón a doctor Poveda y nosotros tenemos que ser conscientes porque mire vamos al congreso en Cartagena mil personas pero los auditorios van 200 personas porque los otros 800 fueron fue de paseo entonces eso también tiene que cambiar eso también tiene que cambiar muchísimas gracias una última pregunta y cerramos gracias buenos días todavía mi nombre es María Fernanda Arias odontóloga regresada de la universidad y me interesé por la información que llega a través de la asociación de exalumnos de todo lo que sucede en la universidad que se ha pensado nosotros que somos la base del sistema todos los profesionales del área de la salud cómo manejar todo esto que se ha generado alrededor de ser un prestador de salud no se imaginan lo que nos lo que batallamos si estamos en la sombrilla de una institución pues la institución nos ampara pero los que hemos querido hacer patria todos los días de la vida para tener un consultorio y vivir ustedes no se alcanzan a imaginar lo que es esto el sistema de habilitación es una locura hoy estamos con la resolución 3100 que nos está respirando en la nuca y no sé cuántos colegas nuestros odontólogos luchando por el tema del edificio mixto retie yo no sé cuántas cosas que se inventan todos los días que tenemos que cumplir y cada uno de los veedores que vienen a revisarnos nos esculcan y cada día es un salto al vacío que decimos yo ya estoy más de salida tengo 35 años de hacer odontología y digo salgo ya estoy de salida ya descuelgo el aviso pero cuántos cuántos consultorios odontológicos hoy o médicos o profesionales de la salud que no van a poder autoevaluarse qué va a pasar qué va a pasar con nosotros los profesionales que somos la base del sistema todo o sea yo veo esto y digo qué maravilla para todos los demás que hemos puesto nosotros los profesionales de la salud el mantenimiento de la salud de los colombianos lo hemos hecho con todo el corazón y con todo el alma muchas veces en nuestra universidad nunca nos enseñaron a cobrar esto era más o menos el aviso en mi Dios le pague porque era el altruismo y todo lo que el doctor Isaza mencionó claro por supuesto y lo aprendimos aquí con el doctor Quevedo en epistemología y en comunitaria que nos tocó desde el día uno porque soy primera promoción desde el día uno la comunidad la comunidad y trabajar por eso pero al final del día tenemos que vivir qué vamos a hacer entonces yo sí quisiera saber qué se va a hacer con todo este montón de resoluciones que pasamos cumpliendo estándares y cosas y cosas y cosas y cosas y cosas que decimos a qué horas cómo se va cómo cómo vamos a hacer mil gracias bien bueno para responder esto tengo que hacer referencia a una situación que es real y que existe y que fue descrita desde el año 56 durante el gobierno el segundo gobierno de Franklin de Arnold Roosevelt en Estados Unidos por un médico yo soy muy malo para los nombres es lo que llama el complejo médico industrial el complejo médico industrial es el que conglomera conglomera todo todo lo que tenga que ver con la prestación de servicios médicos hospital infraestructura hospitalaria camas equipos medicamentos hasta los seguros hacen parte de ese complejo y en la medida en que las compañías más eficientes y más poderosas de esas industrias a nivel mundial quieren ganar terreno en el mercado entonces imponen los estándares de calidad más altos eso a qué trajo aquí en Colombia en la práctica Colombia era un país que producía medicamentos producía sueros producía suero antiofídico tres laboratorios privados familiares ellos y uno oficial que era el de San Juan de Dios el Instituto Nacional el INAS en ese momento tenía que ver con esto producían tres privados y uno oficial producían suero antiofídico y lo exportábamos a toda Latinoamérica y a a toda América perdón desde México inclusive en algunas partes de Estados Unidos y a todos los demás países americanos con la ley 100 vinieron estándares de calidad y con la ley 100 se acabaron y se cerraron los cuatro laboratorios productores de suero antiofídico y en Colombia dependemos hoy de la importación de suero antiofídico el principal proveedor es Brasil hoy en día que era uno de los consumidores de suero antiofídico en la década de los 80 y los 70 igual pasa con vacunas Colombia producía la DPT el polio y el sarampión y la papera y rubiola producíamos medicamentos toda esta cuestión entonces esto tiene que ver con el modelo económico instaurado desde los 90 el poder del complejo médico industrial y estas situaciones de habilitación y es una queja que siempre hemos planteado ante las secretarías de salud departamentales y municipales y ante el ministerio los rehabilitadores o los perdón los como llaman los evaluadores para la habilitación deberían ser amigos que orienten a los médicos y a los odontólogos a todos los profesionales para que mejoren y cumplan las cosas sin embargo son yo diría que son casi verdugos en que uno tiene que recibirlos con alfombra roja ofrecerles tinto, agua aromática y todas las cosas la mejor las sonrisas y si, 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 si porque si uno los confronta como me pasó a mí hace unos años entonces le dicen doctor tiene tanto tiempo para que haga eso o le cerramos su consultorio entonces pues me tocó hacer la cuestión y ya y listo eso sobre eso sobre la parte de medicamentos yo llevo ya veinticinco años o más en que no recibo visitamente no recibo visitamente ¿por qué decidí eso? porque no me comí el cuento de medicamentos de marca y éticos como lo llama la industria farmacéutica transnacional y los medicamentos genéricos eran diferencias les voy a decir por qué imagínense que la industria productora de medicamentos genéricos nacional american generics por ejemplo hay otra en farm le maquilan a la industria farmacéutica de marca con la misma materia prima los mismos medicamentos ¿cuál es la única diferencia? son dos diferencias uno el empaque y dos todo el trabajo de mercadeo los congresos en cartagena los pagarles carros dependiendo del costo de medicamentos tenemos casos conocimiento de esos viajes jamás he ido a un congreso pagado por un laboratorio nunca lo he hecho porque estoy de acuerdo con eso entonces y yo consumo medicamentos genéricos mis medicamentos que son cuatro todos son genéricos y aquí estoy tengo controlada la tensión tengo controlada mi problema de gastritis con la dieta del ejercicio de manera que ese punto es clave hemos contemplado en el proyecto de ley precisamente la cuestión de las habilitaciones y es que se cumpla con unos requisitos que garanticen precisamente la salud y el bienestar no solamente de los pacientes sino de los médicos de los odontólogos de las fisioterapeutas porque es que si no ¿cómo van a hacer o cómo vamos a hacer para poder vivir de ese trabajo sin estar integrados? ahora seguramente si nos sale la cosa como es la red y el sistema va a ser tan bueno que más bien todo el mundo va a querer estar trabajando allí como les va a pasar a muchos especialistas que son reacios todavía pero que ya hay ejemplos de clínicas o instituciones hospitalarias que les va mejor de esa manera que de otra igual diría que en la última reunión que tuvimos con la asociación colombiana de hospitales y clínicas y luego con la CECILA de hospitales públicos dijeron apoyamos el proyecto de ley hospitales de clínicas y hospitales públicos de manera que estamos en eso mira tú tocaste un tema que no lo podemos dejar por fuera la habilitación en Colombia es una pesadilla y pesadilla con Freddy Kruger incluido a veces nosotros debemos simplificar ese modelo cuando uno mira el modelo de calidad por estructura proceso talento humano tiene todo el sentido del mundo pero aquí nos han pasado cosas muy curiosas cuando vinieron a abrir la primera vez no nos iban a habilitar hemodinamia porque hemodinamia estaba en salas de cirugía era un estándar más alto si hemodinamia está en salas de cirugía pues todo el que se haga ya no lo iban a habilitar nos tocó cambiarle el nombre para darle gusto a la persona que vino para que nos lo pudieran habilitar pediatría unidades de cuidado intensivo pediátrico piden más requisitos que un tute entonces faltan unidades pediátricas pero es que nosotros no podemos abrir cuatro camas de pediátrica porque entonces dice la famosa norma vigente que tiene que tener secretaria aparte sala de espera aparte y uno dice pero por qué piden esa vaina o sea si yo tengo doce 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 cubículos y sé que no necesito sino cuatro para pediatría permítame tener los cuatro niños ahí quiere que le ponga un biombo le pongo el biombo quiere que le pinte muñequitos le pinto muñequitos pero no me ponga a poner salas de espera y otra cantidad y entonces al final eso en qué se traduce cuando tenemos el pico respiratorio no hay suficientes no hay suficiente oferta gracias a que a unas normas absurdas miren saben que es lo curioso que en eso si no nos parecemos a Estados Unidos ni a Europa yo todos hemos yo creo que tenido la oportunidad van ustedes a Estados Unidos cuando fui a Caixa permanente cual media caña los consultorios tienen alfombra los consultorios de los pediatras tienen peluches para que los niños estén contentos pero si un pediatra tiene un peluche que no que porque el peluche le va a producir rinites al niño o sea una cantidad de vainas que salieron de algunas personas que seguramente no saben mucho de salud perdónenme decirlo de esa manera pero son normas que están absolutamente locas independiente como dicen que pase o no pase la reforma en todo el contexto yo creo que si es un tema que toca revisar muy pronto porque lo que tú dices es cierto la pesadilla fue para nosotros como institución pero para los profesionales individuales se les vuelve toda una odisea poder habilitar con cosas que además no tienen sentido porque lo que tiene sentido bienvenido que el profesional sea profesional tiene que hacerlo que esterilice sus instrumentales hay que hacerlo que los procesos eviten que el paciente enfermo se encuentre con el sano hay que hacerlo pero que pidan cosas la famosa media caña miren la empresa donde yo trabajé primero compramos una una tela vinílica que cumplía con todos los requisitos que pedían estos caballeros y damas y nunca nos habilitaban que porque la norma decían que era pintura epóxica nos cansamos de mandarle cartas al ministerio de salud diciéndole que esa que esa tela vinílica que la importábamos que nos costaba un montón de dinero cumplía todos los requisitos porque nunca nos habilitaron que nos tocó hacer no volver a traer la pintura que ventaja tenía esa tela vinílica pues que duraba un montón de tiempo y que tenía menos riesgos de peladuras y otra cantidad pero nos tocó eliminarla y volver a la pintura epóxica porque si no nos habilitaban ese tipo y eso sí no dejen de trabajarlo por favor ya que usted dice me demoro menos de un minuto contándoles algo que había omitido pues voluntariamente pero ya que usted cuenta eso le voy a contar qué me pasó y por qué qué fue lo que me tocó hacer me pidieron que tenía que quitar cambiar el piso del consultorio ponerle un techo distinto poner no hay cuantos abstractores dos extractores en la llave que no era esta sino de codo entonces yo puse uno que era mecánico me dieron que tenía que ser de ultrasonido y lo que más risa me dio eso sí se los al pie de la letra también pues la habilitación decía en ese entonces lámpara de cisne una cuestión que desapareció desde la década de los 80 yo creo y yo todo orgulloso porque me conseguí una lamparita para verle a los niños la garganta que me la ponía acá de luz halógena de minero pero no como las de los otorinos que la tengo y es la que uso doctor esa es la norma dice lámpara de cisne pues compré la lámpara de cisne cada vez que anda ya la pongo sí y eso es lo que hago bueno muchísimas gracias entonces a todos y todas no sé si quisieran darnos algunas palabras finales para cerrar o ahí está bien perfecto muchísimas gracias al doctor Sergio y al doctor Hernán por esta nutrida conferencia gracias al público a quienes también nos están acompañando por redes sociales que también está bastante nutrido en redes sociales y gracias a las compañeras de logística a los compañeros de audiovisuales a Mauricio a Schneider y a todas las personas que silenciosamente hacen que este espacio sea cómodo para todos y todas los invitamos a un cafecito y también a seguir participando de las demás sesiones de la cátedra que van a seguir tratando sobre la reforma a la salud muchísimas gracias y feliz día a la salud a la salud a la salud Gracias.